Me gustó ser parte de tu vida, me gustó ser dueño de tu noche Compartir contigo tus manidas, me gustó que me besaras en él Me gustaron todos tus detalles y esa forma tan crecida Como tú no iba a quererle nadie, como yo nadie te entendía Pero no me tiembla, el pulso sí terminó Y te imagino ya durmiendo sola, porque no me duele Este vacío que me queda en este amanecer El amante, amor, al amigo, amor, se me fue el amor, se me consumió Y yo quedé en la arena, nadie nos separaba Y yo quedé en la arena, nadie nos separaba Te pido que me perdone por fallarte cuando no debía Por no estar en fe, se señala por marcarme cuando me Frente a un enterro, estoy sincero y te veo más guapa, más seria Mira yo no quiero equivocar, tampoco seguir esta mentira Que no me duele este vacío que me da, en este amanecer la traza El malante amor, tan amigo a todos, se me fue el amor, se me consumió y yo quedé en la arena que traqué, no separaba, no separaba. No separaba, no separaba.